¡Suscríbete al canal! Esto es lo que hemos tratado de recrear en la tarde de hoy. Son varias propuestas. Una propuesta social. Tendríamos que... Pues sí se piden canciones, sí se pide un karaoke, pero no se pide que se declame. Yo quisiera que eso cambiase de alguna forma. Para integrar más la poesía a nuestra vida. Cada noche de Simatron yo pienso hablar un poquito de Simatron. El concepto de Simatron tiene su fundamento, quizás, en una etapa transitoria de mínimo. A mí me gusta ponerme pseudónimo y, pues, de repente, pues, quise ponerme la Simatrona, pero por varias cosas. Quizás un poquito de grito nos hace parte, porque hay mucha gente que se cree blanco aquí y no entiende que, pues, negro es por todos lados. De todas partes. Y, pues, aquí en la residencia de Trina Padilla de Sáenz. Y, pues, también me gustaría hablar un poquito de Trina. Bien, y hoy estamos celebrando el natalicio de José de Diego también. Nació el sábado. Cuando nosotros hablamos de nuestros próceres, nosotros quizás no tenemos idea. Vemos una escuela, vemos un residencial que se llama tal, pero no sabemos quién fue esa persona para nada. Yo no puedo estar aquí para siempre. Yo quisiera que la gente se coje. Es un proyecto a gran escala que yo espero que tenga continuidad con las personas que están aquí también. Todos estamos contribuyendo a decirles que se sientan iguales. Iguales, en realidad, no se sabe, nadie fue vivos por eso. Porque, ah, yo se me llamo, ok, eso no importa. Y, bueno, ¿verdad? Comienza. employe-te. Comienza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.